Después de un año, la calle de los Dulces en la Seis Oriente es peatonal. Se trata de una de las zonas más representativas del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla debido a su historia y demás atributos que la caracterizan. Tenemos todos los atributos en esta calle. Tiene un gran patrimonio religioso, tiene un gran patrimonio edificado y tiene un gran patrimonio inmaterial por la gastronomía, por los dulces que representa. La Seis Oriente recibió mantenimiento integral en nueve fachadas, pintura en 9.899 metros cuadrados de aplanado y 967 en herrería. También se mejoraron 13 luminarias tipo dragón, se instalaron 65 globos opalinos y foco LED, se instalaron 24 reflectores, 10 bancas tipo porfirianas, 19 macetones y la instalación de una pluma vial. Se hace una realidad esta peatonización, este mejoramiento de esta calle Seis Oriente que todos conocemos como la calle de los Dulces y es así como hemos invertido 1.2 millones de pesos para este mejoramiento integral. Cabe resaltar que la inversión de 1.2 millones de pesos para la calle de los Dulces provino de la recaudación del cobro de parquímetros. Después de varios meses de espera, los comerciantes de dulces típicos agradecieron el mejoramiento urbano que consideraron era necesario. Es un tema que ya se traía desde hace varias generaciones y es un proyecto que se merecía en esta calle por todo lo que representa. Cabe señalar que la pluma vial que fue dañada por un automovilista, así como los volardos, la madrugada del pasado 16 de febrero fueron repuestos y el responsable del incidente fue quien cubrió los gastos por las afectaciones al mobiliario urbano.